Gracias. Pero les voy a decir una cosa. Tengo acá a una persona, es mi abogado, de cabecera, un abogado. Acá tengo un documento. ¿Qué pasó? Ustedes saben que estoy esperando un hijo. Acá tengo, miren, la prueba de embarazo. Ustedes saben que voy a ser papá, pero ¿saben qué? Se olvidaron de un pequeño detalle, mi amor. Acá tengo las pruebas de que no son cuatro meses, sino seis meses de gestación. Hija, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando tu esposo? Explícame, por favor. Tranquila, mi amor, quiero aclarar un pequeño detalle. Déjalo que termine de hablar, mi hermano, por favor. Por favor, abogado, continuemos. Acá tengo todo lo que es la casa, el documento, que otra vez está acá a nombre mío, pero ¿cuál es el argumento que yo tengo? Acá está la prueba. Bien, bien, bien. Se le va a ir afuera. Suero, por favor. ¿De qué está hablando? De los tres años de engaño que tuve yo. Sí, ya. Hija, ¿de qué está hablando tu esposo? Es el niño que no es mío, sino... Te dije que no lo hagas así. ¿Qué? ¿Está aquí? Mi amigo, con este desgraciado, no sonidas a la casa, a visitar a mi hija. Mi amigo, se retire, porque esta fiesta es de ellos dos y no es mía. ¿Qué? Ahí se los dejo. ¿Qué? ¿Contigo, Carlos? ¿La quiero dando los...? ¿Qué es? ¿Por favor, chicos? ¡Westid,ском y hertz! ¡WQué! ¡Qué barbaco! ¡Qué barbaco! ¡Qué brazo! ¡Qué brazo!